Tengo un amor que es un castigo del Señor que me domina y me hace triste al corazón que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que es como un aburrago en el mar que está muy solo y nadie viene a rescatar que se abraza las olas buscando paz Tengo un amor que no es amor que me hace daño mi corazón está en sus manos me desespero y no tengo valor para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño y mi corazón y mi corazón está en sus manos me desespero y no tengo valor para irme de ti de amor Tengo un amor que es una celda una prisión que me condena y me han cerrado en su dolor que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que no es amor que me hace daño y mi corazón que me hace daño y mi corazón está en sus manos me desespero y no tengo valor para irme de ti amor Tengo un amor Tengo un amor Tengo un amor que no es amor que me hace daño y mi corazón que me hace daño y mi corazón y no tengo valor para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño y mi corazón está en sus manos me desespero y no tengo valor para irme de ti amor Tengo un amor